Bueno, información de último momento, murió el cantante El Nova, tal como sabíamos que estaba internado en gravísimo estado. En las últimas horas había desmejorado su estado de salud, a pesar de que ya estaba en una situación crítica. Bueno, se acaba de informar justamente del fallecimiento de este cantante. Recordemos que hace algunos días, el Nova había tenido, sufrido un siniestro cuando manejaba su moto. Bueno, algunos de los testigos lo que mencionaban es que manejaba haciendo wheelie, cayó pesadamente al asfalto, después de chocar además también con un automóvil, no tenía casco y fue internado obviamente de urgencia. La urgencia a propósito de esta situación que estamos contando, que realmente los médicos tenían un pronóstico muy desfavorable para con él. Tenía 25 años, había tenido un salto a la fama en los últimos tiempos, muy importante, dentro de los grupos que se han lanzado en los últimos años. Había tenido también una participación en varios videos que han tendido sobre todo uno de los temas centrales en las últimas jornadas. Tenemos acá el comunicado que sale desde el Hospital de Alta Complejidad en Red, el Cruce, Néstor Carlos Kirchner, de Florencio Varela. Lo que dice es, luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento del Autaro Coronel, quien permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor. Eso es el parte médico del Hospital de Florencio Varela, el comunicado donde confirma efectivamente este fallecimiento. Habíamos escuchado en las últimas horas que su mamá había instalado un motorhome cerca del hospital para poder acompañarlo y estar cerca cada vez que la dejaran ingresar al sanatorio, pero bueno, finalmente no superó. Ella había dicho que sabía que lo de su hijo había sido una negligencia, pero que en definitiva había sido un accidente y de eso quería hablar. Tal cual, y lo había ido a visitar incluso elegante, hace algunos días también, eran amigos, tenían una muy buena relación. Bueno, Nova entre otros cantantes también tenía una muy buena relación y como decíamos había trascendido hace ya algunos años, pero había tenido un éxito con algunos de sus temas hace muy poco tiempo y eso le hacía a él obviamente tener mucha más llegada al público. Un joven que se manejaba en su barrio tal como elegante, en la misma manera prácticamente. Es más, había posteado horas antes del siniestro de tránsito que se había podido comprar un terrenito y le agradecía a todos los sucedidores, porque gracias a ellos que habían ido a verlo en los recitales, él pudo haber ahorrado y de esa manera obviamente comprar ese terreno que le deseamos. Esta es información de último momento, a propósito de lo que mencionábamos, reiteramos Pablo, el parte médico. Sí, viernes 3 de junio a las 13 horas, desde hace instantes esto, acaba de salir desde la dirección del hospital de alta complejidad en Red del Cruce, doctor Néstor Carlos Kirchner, se informa, luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento del Autaro Coronel, ahí lo estamos viendo en pantalla el comunicado, quien permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo del 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor. Esta es la confirmación oficial del hospital de Florencio Varela del fallecimiento hace instantes, hace a las 13 horas salió este parte donde se cuenta esta trágica noticia. La causa está, digamos, está enmarcada dentro de la investigación de la doctora Roxana Jiménez, que es de la unidad fiscal número 7, de la UFI 7, lesiones graves, había calificado, seguramente ahora va a cambiar la misma porque ha involucrado un automóvil en el siniestro. Y hay que tener en cuenta esto, lo que ha sucedido, veremos ahora cómo deviene la investigación a propósito de esto. Tenemos uno de nuestros móviles, allí está Fabián Rubino en el lugar, vamos a escucharlo a Fabián, a ver. Fabián, ¿nos escuchás? Ahí estamos, vamos a tomar contacto ahora con nuestro móvil a propósito de esto. Miren, ahí está la imagen, ahora sí, en lugar de la internación del NOVA. Ya ayer se había grabado mucho la situación del NOVA, había trascendido una información que hoy se confirma, pero ayer no, ayer seguía en estado crítico, el estado era desesperante. Hoy lamentablemente, bueno, se confirma que acaba de fallecer hace algunos minutos nada más, esta es la información. El Hospital El Cruce, ¿no, Pablo? Sí, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, a las 13 fue cuando se emitió el parte, y bueno, ahí justamente estamos en vivo desde el hospital.